Ya tuvimos la ceremonia de graduación y ahora toca entregar las notas. ¿Cómo les habrá ido a nuestros Gunners en esta temporada? Vamos con las puntuaciones finales de la 23-24 de cada uno de los jugadores y por supuesto también de Mikel Arteta. ¡Empezamos! ¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Belletich y como toda la temporada hemos estado aquí puntuando a los jugadores partido a partido. En esta ocasión toca hacer la puntuación general y bueno recordarles que voy a compartirles un enlace en la zona de publicaciones del canal en la zona de la pestaña comunidad. Ahí van a encontrar el enlace cuando haga la publicación van a encontrar el enlace para que puedan participar de los Gunner Awards en el podcast de La Peña. Les estaré informando un poquito más sobre las categorías que tendremos. Hay categorías bastante interesantes y también categorías donde vamos a ver si es que, qué programa más les gustó de la temporada, aquí del canal, qué creadores de contenido. Así que vienen varias sorpresas para esta edición de los Gunner Awards, la tercera o cuarta edición ya de los Gunner Awards y bueno para que ustedes puedan participar. Pero en este vídeo vamos a hacer las puntuaciones finales de cada uno de los jugadores que participaron. Tuvieron algún tipo de intervención en esta temporada del Arsenal que terminó en el segundo lugar solamente por detrás del Manchester City con todo lo que representa. Y bueno, vamos a empezar con los jugadores y como siempre empezamos en el arco, los invito por supuesto a dejar su me gusta, no olviden de participar siempre con los me gustas que ayuda mucho pero mucho al canal. Bueno, vamos a empezar con las puntuaciones, ya tengo en pantalla y arrancamos con Aaron Ramsey, ¿no? El portero titular de la temporada que a pesar de que tuvo algunas intervenciones que fueron lamentables y que fueron golpes duros en momentos claves, el error contra el Southampton fue un momento, el peor momento para equivocarse. Pero bueno, también estuvo para socorrer y ayudar y salvar a sus compañeros en muchos otros partidos. El empate en Anfield es gracias a él, pudimos haber caído contra el Liverpool en su propia casa y le sacamos al final un empate que nos servía de mucho, hubiera sido mejor el triunfo pero ese empate nos servía de mucho. En líneas generales creo los partidos, los derbis los llevó bastante bien, sobre todo contra los Spurs, recuerden que lo patearon inclusive. Y bueno, eso sumarle su renovación, creo que no tuvo ningún tipo de... No fue... Fue importante, ¿no? Dentro de la temporada, pero sus errores no fueron tan determinantes, aunque fueron en momentos bastante claves. El del Southampton importó mucho. Aún así creo que pudo haber hecho algo mejor, hubo momentos en el cual estaba entregando y regalando balones a diestra y siniestra y eso le daba mucha inseguridad a sus defensores, ¿no? Yo le voy a poner a Aaron Ramsey en líneas generales, creo que tenía una temporada de 7 puntos sobre 10. Ese es creo el balance general para Aaron Ramsey y qué bien que haya renovado para largo rato. Vamos con el siguiente Matt Turner, que tuvo algún tipo de participación, sobre todo en Europa League, más que todo en Carabao Cup, pero no tuvo las actuaciones suficientemente buenas como para, por ejemplo, sacar el triunfo allá o sostener el triunfo, sacar un mejor resultado en Lisboa. Muy floja la actuación de Matt Turner, al punto que perdió la titularidad en el próximo partido. Estuvo Aaron Ramsey. No me gustó tanto la temporada de Matt Turner, pero tampoco fue mala, ¿no? Creo que fue una temporada de 5 puntos sobre 10. Ni más ni menos la de Matt Turner, porque la estoy diciendo bastante exigente. Creo que empezó bastante exigente con el 7 puntos sobre 10 de Aaron Ramsey. Así que, bueno, esa es la valla. El arranque hemos empezado muy exigentes. Y, bueno, Williams saliva, que sonó como, se sintió como un fichaje esta temporada, pero no es, ¿no? No es una nueva contratación, sino la primera vez que lo veíamos en la Premier League y su adaptación ha sido bastante, bastante buena, mucho mejor de lo que muchos esperábamos. Inclusive yo no esperaba mucho, no esperaba nada, en verdad. Y esto no es que no esperara nada el jugador y su talento, sino que no estaba a la expectativa de nada. Mi expectativa no era ni alta ni baja. Simplemente quería verlo y la verdad es que ha sido una hermosa y una grata sorpresa la forma en la cual ha podido adaptarse al fútbol inglés, a sus compañeros. El hecho de haber estado estudiando inglés allá en Francia lo ha ayudado un montón y eso es para reconocerlo. Ha tenido, estas sesiones le han permitido madurar y crecer como jugador y parece que también como persona. El tema de las renovaciones, eso no tiene nada que ver en mi análisis para el momento de la puntuación. La lesión fue lamentable, ¿no? Se sintió su partida, se sintió su salida. Ese bloque defensivo que habían formado con Magaláes era de los mejores de Europa. Ni siquiera te hablo del fútbol inglés, sino de toda Europa para que vean el punto y el nivel que le dio al Arsenal la llegada de Williams Saliba y su involucramiento en esta temporada con todos nosotros. Y la verdad que me ha gustado mucho. Tuvo sus errores que obviamente iban a tener. Los penales, ¿no? Algunos errores que fueron no forzados. Y está bien, está en todo su derecho. Todavía es bastante joven. Es un gran defensor central y en potencia puede ser uno de los mejores del mundo como ya lo veníamos mencionando. Pero vamos a esperar que vaya paso a paso. Así una gran temporada la de Williams Saliba. ¿Cuántos puntos le puedo poner a Williams Saliba? El problema es que no termina la temporada, ¿no? No termina la temporada. Tuvo goles, asistencias. Buena, buena temporada. Creo que la de Williams Saliba va un punto por encima. La de Aaron Ramsey le va a poner 8 puntos sobre 10. Es un punto sobre esto. Primera temporada es buenísimo, buenísimo para Williams Saliba. El siguiente, Gabriel Magaláes. Este jugador estuvo para mí durante toda la temporada fue buena. Toda la temporada fue buena. Pero la segunda parte fue magnánima. Fue magnánima. Creo que fue el chivo expiatorio, lamentablemente, ¿no? Teníamos que atacar a alguien supuestamente. Pero el elegido fue el menos indicado, ¿no? Gabriel Magaláes les demostró a todos los hinchas del Arsenal que estaban en su contra. Era definitivamente el central que el Arsenal necesitaba para este y para el futuro. Y afortunadamente termina renovando sin que nadie lo esperara. Creo que es un excelente gesto el de Arsenal de renovar a Magaláes en el momento de más crítica, ¿no? Cuando más crítica había sobre él y donde había que apoyarlo más. Y creo que fue correcto lo que hizo el club. Y Magaláes su rendimiento fue premiado porque no le dieron de gratis. Ah, pobrecito, hasta que lo atacan. Vamos a joder a la hinchada y vamos a ir en contra de ellos y lo vamos a renovar. No, se lo merecía completamente. Había sido el mejor defensor central en la temporada anterior. Junto con Benjamin White habían hecho un temporadón. Y esta temporada estaba siendo lo mejor también. Tuvo sus errores, sus idas de olla, que fueron exactamente como los de Williams Saliba. Pero lo de Magaláes ya en la segunda parte, ese bloque fuerte en el que se convierte Murayaláes. Gabriel Murayaláes se volvió una muralla, de verdad. Le dio un paso, fue un paso adelante que le dio a Williams Saliba. Y creo que la temporada de Magaláes es de 9 puntos sobre 10. 9 puntos sobre 10. Por todo lo que significó también tener que jugar con Saliba, con Holding, con Kivior. La adaptación con Sinchenko, con Tierney, con Tomiyasu. Y esto no se valora mucho a Magaláes. Es el jugador más infravalorado de la temporada del Arsenal. Es una bestia en potencia. Es altísimo lo que puede llegar Magaláes porque todavía es joven. Ya corrigió una cantidad de errores. Ya no mete las manos tontas. Ya no hace esas faltas tontas. Llega a los balones haciendo el timing perfecto, compensando su falta de velocidad. La compensa muy bien con el timing y saber en qué momento barrerse, en qué momento tirarse, en qué momento ir al suelo. Muy bien lo de Magaláes. De verdad que para mí ha sido una hermosa sorpresa ver el salto de calidad que pudo dar. Porque había algo que estaba en deuda con él y era la salida de balón. Y esa salida de balón le agregó mucho. Tuvo su cuota goleadora con la que siempre nos colabora. Y defensivamente fue una muralla. Una muralla. Errores como los que han tenido cada uno de sus compañeros. Pero lo positivo ha sido altísimo. Altísimo. Y espero que siga creciendo Magaláes. Y ojalá que no lo sigan convocando en la selección de Brasil para que siga teniendo rabia y mostrándose el gran Magaláes. ¡Magaláes! Bueno. Este... Siguiente. No. Primero borrar acá. Siguiente. Holding. Seguimos con los centrales. Rob Holding es una historia completamente diferente a la de los dos anteriores. Ha tenido muy poca participación. Pero más participación de la que muchos esperábamos. ¿No? Sobre todo en esa etapa crítica del campeonato que era el mes de abril. Pero para mí estuvo muy a la altura. Muy a la altura. Salvo el partido contra el Manchester City. Donde la lectura de Mikel Arteta y de los jugadores en el campo fue completamente equivocada. ¿No? Guardiola le jugó muy bien el partido desde la pizarra. Lo supo explotar bastante bien esa debilidad de Arsenal. Y ya en el próximo partido no volvió a aparecer más. Rob Holding creo que no fue la responsabilidad directa de él. La de haber perdido ese partido. La de haber dejado los empates contra el Southampton, contra el West Ham y contra el Liverpool. No tuvo ninguna responsabilidad. Pero ninguna. Ni tampoco en la falta de gol. Esto es completamente una forma del hincha del Arsenal de encontrar justificaciones a su caída. No a su gran caída. Y justificación donde no existía. ¿No? Entonces debíamos el foco de atención de los verdaderos protagonistas. Y fueron donde Holding. Donde Holding. El más débil. Lamentablemente terminó también siendo que por Mikel Arteta este reemplazo termina siendo como que recompensado el hincha. ¿No? A ver yo tenía razón porque Arteta no lo puso más. Yo creo que Arteta pudo haber hecho muchas mejores cosas que la de haber sacado a Holding para que el Arsenal jugara mejor. Igual perdimos contra el Brighton, contra el Nottingham Forest. Contra el Newcastle casi perdemos. Contra el Chelsea no fuimos tan destacados. Entonces vamos con calma con lo que venga con Kibior. Pero ahora vamos hablando de Holding. Y creo que el rendimiento de Holding estuvo por encima de lo esperado. Para mí estuvo por encima de lo esperado. Esperaban seguramente que Holding entre y la cague una y otra vez. Pues no sucedió eso. Al punto que le han estado viendo detalles. Ah, como no la cagaba. Como no hacía penales. Es anticompetitivo. Fue buscarle la sin razón a Rob Holding esta temporada. Y eso definitivamente no compró. Para mí fue una temporada de 6 puntos sobre 10. La de Rob Holding según las expectativas. Lo que se esperaba de él era el tercer suplente. Las lesiones de saliva y Takehiro Tomiyasu condicionaron su presencia en más momentos de los esperados. Si hubiera sido el Holding cerrador de partidos. Tal vez hubiera subido hasta 7 puntos sobre 10. Jacob Kibior tuvo bastante actuación para su primera incursión en la Premier League. Sus primeros 6 meses ha tenido mucha más actividad seguro de lo que esperaba. Y nuevamente con producto de las lesiones. Y creo que lo mejor de él ha sido. Lo que mejor hemos visto de él es su versatilidad. De lateral izquierdo. De central por derecha. De central por izquierda. Ah, hemos tenido 3 posiciones para Jacob Kibior en esta temporada. Y es bastante importante tener un jugador con esa adaptabilidad. Y tiene muchas condiciones para el juego. Claro que todavía está verde. Pero verde, verde, verde. Todavía no cae del árbol en un año todavía. Tiene para ratito todavía para llegar a los niveles que está Magaláes, en los que está White, Saliva. Tiene para ratito. Tiene para un ratito. Tampoco podemos esperar mucho. Pero creo que en la pretemporada va a ser importantísima para él. Es la expectativa para mí. Igual que con Saliva. Quería verlo. Quería verlo. No podía esperar nada de un jugador al que no estaba siguiendo. Y mucho menos que Saliva todavía. Porque Saliva tenía algunas luces, por lo menos. De Kibior. De la especie. ¿Qué es eso? ¿Es un club? ¿Es un club? ¿Qué tipo de especie? Orégano. Comino. ¿Qué cosa me...? Pimienta. ¿Qué especie me estás diciendo? ¿A qué te refieres? No, es un club de fútbol. De ahí viene Jacob Kibior. Y el salto ha sido altísimo. Pasas de la especie a pelear el título con el Arsenal. Y creo que estuvo muy a la altura. 6 puntos sobre 10 la de Jacob Kibior. Vamos ahora con los laterales. Y empezamos con Benjamin White. Creo que Benjamin... El momento de Benjamin White fue altísimo. Y también fue bajo. Su momento bajo fue muy bajo. Fue muy bajo. Sufrió mucho contra el Manchester City. La pasó muy mal. La pasó muy mal contra el City. Contra el Newcastle tampoco la pasó muy bien. Que digamos... Hubo partidos claros en los cuales bajó mucho su rendimiento. Pero es un defensor central que esta temporada le tocó ser lateral derecho. Y fue de los mejores en la Premier League. Al final Kieran Trippier por constancia le termina ganando esa pulseada para mí. Pero es el segundo mejor lateral derecho en la Premier League. Eso no debe caber ni una sola duda. Entonces, en consecuencia, según lo que esperaba de Benjamin White para lateral derecho. Su primera... Altísimo la puntuación. Sin embargo, pudo haber dado más. El problema es que no tuvo esa pieza de recambio. Y tal vez, si Takehiro Tomiyasu no se lesionaba, hubiera llegado en muchas mejores condiciones. Y hubiera sentido también esa competencia interna en la plantilla. Pero al final entró en la zona de confort. Y también entró a una zona donde el cansancio, la fatiga, la sobrecarga... Juegan en contra del jugador. Van en contra del deportista. Creo que es producto de eso que Benjamin White también bajó su nivel. Pero no fue una mala temporada en lo absoluto. Fue buenísima. Para mí fue buenísima. Segundo puesto jugando de lateral derecho. Compitiéndole de tú a tú al Manchester City y a todos los grandes equipos contra el Liverpool United. Fue destacadísimo. Para mí tuvo goles encima y asistencias. De 8 puntos sobre 10. Buena temporada también la de Benjamin White. Hubiera sido mucho mejor si hubiera cerrado como esperábamos. Takehiro Tomiyasu. Una de las grandes decepciones para mí de la temporada. Su nivel físico está muy en cuestionamiento. Muy en cuestionamiento. Y eso también hay que evaluarlo al momento de hacerle la puntuación. Porque físicamente no ha estado disponible y apto para competir en la Premier League. Y ha perjudicado literalmente al equipo. Ya sé que no es su intención. ¿Quién quiere lesionarse? Pero ha perjudicado. Esta participación en el Mundial lo perjudicó aún más. No ha sido una buena temporada. El partido contra el City fue flojísimo. Fue muy pobre. Era un mar de nervios el pobre. Y el único partido bueno que les recuerdo es el partido contra el Liverpool. Anulando a Mohamed Salah en el Emirates. Y su ingreso contra el Sporting de Portugal. Una temporada muy baja. Muy baja. Muy baja. 4 puntos sobre 10. De los más bajos seguramente va a ser Takehiro Tomiyasu. Es que la expectativa era muy alta muchachos. Esta temporada lo queríamos sano 100%. Y a la temporada pasada jugó solamente la mitad. Esta no jugó nada. Porque perdió el puesto. Y encima perdió el físico. Bueno, Cedric Suárez. Tuvo actuaciones. Sí, hay que calificar también a Cedric Suárez. Que jugó en la mitad de la temporada. Tuvo algunos cameos. Creo que no hizo absolutamente nada destacado. Ni tampoco nada malo. Estuvo en la eliminación del Arsenal contra el Brighton. Pero tuvo partidos normales. No fueron malos en lo absoluto los partidos de Cedric Suárez. Y por eso a mí me hubiera gustado que se quedara para cerrar la temporada. Y hubiera sido guardar pan para mayo. Como dice el refrán. Guardar. O sea, no es que yo quiera quedarme con Cedric Suárez. Porque es un gran jugador. Si no es porque mi plantilla es corta. Y creo que la decisión al final. Al después de la guerra. Obviamente todos somos generales. Pero yo creo que hubiera sido mejor. Lo anticipamos. Y hubiera sido mejor. Porque ya venía de la experiencia de temporadas anteriores. El dejar ir a jugadores a mitad de temporada. Que podrían haberte servido de alguna u otra manera. Como sea te pudo haber servido Cedric Suárez. Para tal vez no tener que utilizarlo. A Tanquejiro Tomiyasu en Portugal. Para algo. Para algo. Y para mí fue manejado de una manera no correcta. Tampoco voy a decir mala. Pero no correcta. Porque el jugador quería salir. Quería jugar. Y estaba en todo su derecho. Le voy a poner a Cedric Suárez sin más ni menos. 5 puntos sobre 10. No hizo más. No hizo menos. Es un average. No más. Bueno. Más que Tomiyasu sí. Porque Tomiyasu había una expectativa mucho más alta. Con Cedric Suárez la expectativa era normal. Y bueno. Oleksandr Sinchenko. Uf. Sinchenko tuvo un bajón bravísimo. Bravísimo. Que afectan definitivamente en la puntuación final del jugador. Porque sus errores fueron. Y su caída afectó directamente al club. O sea. Al equipo en conjunto. Es de esos jugadores que si baja el nivel. Baja todo el Arsenal. Junto con Partey. Fueron los grandes responsables. Y no estoy diciendo culpables. Sino responsables. De que lamentablemente el nivel del Arsenal haya bajado en esa recta. Que coincide con la lesión de saliva. Coincide. Insisto. Es una triste y perjudicial coincidencia. Porque si ya estás perdiendo a tus dos centrocampistas. Y encima pierdes a tu defensor central. Fue una triste y pésima coincidencia. Tal cual nos ha pasado antes. Y Arsenal no puede volver a jugar con fuego la próxima temporada. Sinchenko. El inicio. Sin Sinchenko no estaríamos en Champions. Literalmente. No hubiéramos peleado el título. Literalmente. Su aporte. No solamente en la cancha. Si no fuera. Ha sido importantísimo. El bajón ha sido fuertísimo. Pero tampoco para mandarlo a un rendimiento normalito. Creo que ha sido buena temporada de Oleksandr Sinchenko. Conocía mi expectativa. Todo lo que he visto de errores defensivos. Los esperaba. Los esperaba. Yo tenía. Mi expectativa era esa. Pero. Lo que no esperaba. Es que Arteta no corrigiera. Porque Guardiola sí. Lo sacaba. Y ahí es donde entró Cancelo. Y Cancelo no volvió a soltar la banda izquierda. Así pasó más o menos. En el Manchester City. Con Cancelo y Sinchenko. Sinchenko se intentó. Pero no era el titular habitual. Así que mi expectativa era. Esta. Yo esperaba esto de Sinchenko. Y me dio un poquito más inclusive. Le voy a poner a Sinchenko. En líneas generales. No voy a poner decimales. Voy a poner puntos cerrados. Aunque tal vez sería justo ponerle un decimal a Sinchenko. Porque es más tirando al 7.5 que al 7. Su bajón fue muy importante. Fue muy importante. Y lesionada. Las lesiones. Las micro lesiones también. Yo esperaba de eso. Por eso es que tampoco me pongo en un plan tonto. ¿No? De. Ah. Se lesionó. No puedo contar con él. Es diferente a lo de Takehiro. Que no esperaba tanto. Y Tierney. Tierney también lamentablemente. Y no es su gran responsabilidad. Otra de las grandes decepciones de la temporada. Pero Arteta tampoco jugó para Tierney. Y Tierney no pudo jugar para Arteta. Por más que lo intentó. No lo logró. No era la respuesta tampoco para la recta final de la temporada. Ya lo vimos. Jugó contra el West Ham de titular. Lo hizo muy mal. O mal. Tampoco muy mal. Lo hizo mal. Fue responsable de uno de los goles. El del segundo. ¿No? El de Bowen. Responsable. Se durmió. Al igual que Sinchenko. Entonces al final. Si no me puedes dar lo que Sinchenko tampoco me da. ¿A qué? ¿A qué? Y por eso es que termina cerrando la temporada Kibior. Mala temporada de Tierney. Al igual que la de Takehiro Tomiyasu. Solo que físicamente estuvo al menos disponible. Presto. Tuvo algunos ingresos buenos. A diferencia de Tomiyasu. Creo que es de 5 puntos sobre 10. Sin más. Es decepcionante. Estamos hablando de Kieran Tierney. Que anteriormente era uno de los más importantes en la temporada. Bueno. Thomas Partey. El bajón. Al igual que el de Sinchenko. Fue importantísimo. Si es que ese abril se hubiera lesionado. No hubiera existido a Partey. Hubiera terminado con una puntuación. Hasta donde terminó la temporada. De 9 puntos. Si no 10. Es que su nivel era altísimo. Muchachos. Creo que el Arsenal fue una máquina. Un motor. Ya están viendo Partey. En los dos últimos partidos. El Arsenal recuperó esa forma de jugar. Es Partey el que movió al equipo esta temporada. No fue Jesús. No fue Bukayo. No fue Saliba. No fue Guay. No fue Thomas Partey. Y cuando Thomas decidió. Voy a descansar en abril. Por ahí dirán que coincidió con el Ramadán. Coincidió con sus. Momento de denuncias. Todo pudo pasar un montón de cosas. La cosa es que no estuvo. No se hizo presente en abril. Y fue perjudicial para el equipo. Bajó mucho el nivel del Arsenal. Y por culpa también. O responsabilidad. Mejor dicho. De Thomas Partey. Y su bajón de nivel. Arteta pudo corregir antes. Y eso no es responsabilidad de Thomas. Lo expuso un poco más. Y tal vez eso lo hizo bajar. En mi ponderación. Porque para mí era un 9 puntos sobre 10. Vamos a dejarlo. No al nivel de Sinchenko. Porque Sinchenko sí fue un bajón. Y el aporte no fue tan importante como el de Partey. 8 puntos sobre 10. Creo que es una puntuación bastante alta. Pero creo que corresponde. Más tirando al 7.5 que al 8.5. Si acaso lo quiere. Bueno. Siguiente. Jorginho. Qué bonita sorpresa. De verdad la de Jorginho. En la vida. Yo me imaginaba que Jorginho iba a ser ganar. Que este final de temporada iba a estar puntuando a un exjugador del Chelsea. Y puntuándolo bien. Porque por lo general David Luiz por más corazón y todo que le teníamos su puntuación era lo que era. Pero Jorginho es todo elogio en esta temporada. Porque mi expectativa no era tan alta. Ni tan baja. Sabía lo que Jorginho en su mejor nivel podía ofrecer. Por algo había sido campeón con Italia y campeón con el Chelsea. Entonces. Había esa expectativa. Había esa esperanza de que pudiera darnos esa versión. Y no la versión que estaba dando en el Chelsea últimamente. Y nos dio esa versión. Entonces cumplió mis expectativas. Dio exactamente lo que esperaba que diera. No esperaba que diera más. Cuando le tocó ser reemplazo directo de Thomas Partey. No estuvo a la altura del Thomas Partey. Por eso es que el Arsenal bajó su nivel. No pudo estar a la altura. Esas son las limitaciones de Jorginho. Pero fue una muy buena incorporación de invierno. Era la única que el Arsenal podía hacer. Y creo que la gestión es bastante buena al final. Del Arsenal. Y también de Jorginho. Es una muy buena. Una muy buena. Buenos cameos. Buenos ingresos. El casi gol. Porque al final fue autogol. De Emiliano Martínez. Que fue producto de su gran remate. Buena. Buena. A mí me gustó mucho Jorginho. Y de verdad que yo le pongo. Ocho puntos sobre diez. Fue bueno. Fue bueno. Para lo que esperaba. Zambi. Zambi lo con. Este tiene otro tipo de medición. ¿No? Porque Zambi no esperaba mucho. Pero al final. Los ingresos que tuvo. Insisto. Para mí no fueron malos. Los minutos de calidad. Nunca le fueron otorgados. Lo que no me gustó. Fue su. Sus ganas de salir. Sí o sí. Tenía que jugar. Claro. Y se terminó yendo al Crystal Palace. Y el Crystal Palace no jugó. Entonces al final. Si tengo que evaluar todo. Lo que hizo Zambi lo con. En el Arsenal. Fue. Normal. Ni fu ni fa. Lo que quiso hacer. En el Crystal Palace. Para demostrar. Que es importante. En el Arsenal. Fue malísimo. Fue malísimo. No le salió. Pues una apuesta mala. No a todos no sale. Y a Zambi no le salió bien. Pudo quedarse. Pudo quedarse. Y seguir peleando. Por supuesto. Había tenido. Hubiera tenido más oportunidades. En vez de que esté ingresando. Fabio Vieira. Por Granit Xhaka. Y hubiera entrado Zambi lo con. Lo mismo que con Cedric Suárez. No es que quisiera. Que Zambi sea titular. Quería que se quede. Porque teníamos una plantilla corta. Y quería que tenga minutos de calidad. Como los tuvo Enquetiá. Como los tuvo Holding. O sea. Un jugador. Que no es. Que tiene limitaciones. Si lo rodeas bien. Va a rendir mejor. Y es lo mismo con Zambi. Siempre decían lo mismo. O sea. Que forma de rodear. Era Zambi lo conga. Que forma de abastecer. Era Ed Enquetiá. Eran minutos de calidad. Entonces. No. Que tiene que demostrar. Sea como sea. Tampoco va así la cosa. O sea. Bonito fuera. Que los jugadores sean. Todos tienen que demostrar. A pesar de las condiciones precarias. En las que están. No todos podrán. Algunos hay que darle las condiciones suficientes. Ponlo a Haaland. En el Tottenham. ¿Tú crees que haría algo? No. Entonces Harry Kane. Sí lo hace. Depende. De Izami lo conga. Necesitaba de minutos de calidad. Que no fueron tampoco muy bien aprovechados por él. Por eso mi puntuación final. Por toda la gestión que tuvo. Para mí es de 4 puntos sobre 10. Me molestó mucho que se vaya al Crystal Palace. Que fue también insistencia del jugador. Me molestó mucho. Y eso es parte de la temporada. De lo que hizo en el campo. Y lo que quiso hacer. Fue perjudicial para el Arsenal. Bueno. El Arsenal tuvo que aceptar. ¿No? El Neni. Es un buen amigo. ¿Qué te voy a decir? El Neni lo que hizo fue nada. Pues ¿no? Ni fu ni fa. 5 puntos sobre 5. Entró ¿no? Y se lesionó. Jugó el partido con su camiseta blanca. Clasificamos. Pasamos de ronda. Y ya. Chao. Metió su gol. Metió su gol. Y chao. Listo. Y renovó encima. Un crack. El Neni la hizo linda. Para él. 10 puntos sobre 10. Su temporada. Bueno. Siguiente. Gracias. ¿Qué más voy a hablar del Neni? Granit Xhaka. Este no es el video de quiénes se quedan y quiénes se van. Por cierto. Otra. Puntuación no más pura y dura. Granit Xhaka. La brother. Si tengo que premiar su historia de temporada. 10 puntos. Su rendimiento. Su aporte al equipo. Fue de lo más consistente en la temporada. Altísimo. Su aporte a nivel de liderazgo y de guía del grupo. Altísimo. Su aporte en el equipo. En defensa. Creo que es lo que menos me gustaba. Hasta el final. Solamente tuve un partido en el cual me encantó. Que fue contra el Newcastle. Después no lo quería ver cerca del arco nuestro. Siempre lejos. Como Arteta lo propuso. Y bueno. Enterarme que bajó 4 kilos. Para asumir este nuevo rol. Es un plus total. Es un plus total para un Granit Xhaka. Que esta temporada llegó a consolidar su mejor temporada. Que pena que sea la que se quiera ir. ¿No? O por lo menos eso sugiere sus historias. Esperaba mucho menos de él. Entonces como superó mucho mis expectativas. Para mí la temporada de Granit Xhaka es altísima. No le tuvo nada que envidiar. Eran los mejores interiores de la temporada. Y estamos hablando de jugadores como Gundogan. Como Bernardo Silva. Como De Bruyne. Tampoco nada pues ¿no? Pero no tuvo por qué sentirse menos que ninguno. Esta temporada de Xhaka no se fue expulsado. El reencuentro con el aficionado. Tuvo su canción. Ha sido un buen guía para Bukai Osaka y compañía. Temporadón de Xhaka. Hubiera cerrado con hat-trick casi. 7 goles, 7 asistencias. Es como 9 puntos sobre 10. ¿Por qué no 10 de 10? Porque no logramos el gran objetivo. Y Xhaka pudo haber estado en algunos partidos puntuales. Muy puntuales. Haberlo hecho mejor. Pero 9 puntos sobre 10. Jamás en mi vida me imaginé que le iba a poner a Granit Xhaka. Jamás. En una temporada. En un partido puede ser. Pero en una temporada. Siempre pidiendo su salida. La anterior no. Pero siempre. Todas las anteriores sí. Siempre pidió su salida. Odegaard. El capitán. Que hay que calificarlo como tal. También ¿no? Ha sido el capitán del Arsenal. Ha sabido llevar el grupo. Ha sabido ser el tipo de líder que esperaba Mikel Arteta que fuera para el equipo. Y creo que la temporada de Martin Odegaard es buenísima. Pues colaborando con 15 goles. 7 asistencias. Altísimo. El salto de calidad de Odegaard ha sido alto. 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 De alto vuelo. Tiene que ser el próximo a renovar. Unos golazos. Unas grandes jugadas. Pero también fue responsable de unas entregas de balón. Que tú no te podías creer de Odegaard. ¿Tú por qué? Ni de Odegaard ni de parte. Y se juntaron en ese momento para ser los peores del equipo. También junto con Sinchenko y Xhaka. También desapareció un poco. El medio campo desapareció. Y Odegaard fue parte de ese problema. Todo eso sucedió en abril. Pero todos los otros meses fue excelso. Lo que nos entregó Martin Odegaard. Jugador del mes durante la temporada. Candidato a jugador del año. Muy bueno. Muy buena temporada de Martin Odegaard. Superando por completo las expectativas. Que también teníamos muchos de él. No sé si al nivel de Xhaka o menos. Yo creo que al nivel de Xhaka muchachos. Como no estoy poniendo decimales. Puede ser más tiro al 8.5. Que para el 9.5 esto. En el del Xhaka es un 9 firme. No tirando para el 9.5. Un 9 firme. Este K puede ser un poquito menos. Pero bueno. Ahí va. Ahí va. A mí no me gusta poner decimales. No me gusta. No sé por qué no me gusta. Será otro de mis tantos talks. Fabio. Fabio. Fabio Vieira. Fabio Vieira. Tiene un talentazo este chico. Y se le nota. El problema es que físicamente no he estado. Todavía la adaptación le va a costar. La pretemporada. El no tener pretemporada condiciona mucho. Y eso lo tengo como factor. Su primera temporada. Joven. El dinero que pagaron por él. No creo que lo haya afectado en lo absoluto. Son otros los factores. Son otros los factores. Es un jugador muy desparpado para jugar. Pero obviamente esperábamos por el precio que pagábamos. Seguramente muchos esperaban un poco más. Yo el precio no me guío. Pero sé que puede condicionar. Y lo superó. Para mí superó esa barrera. No le condicionó. Pero físicamente no está. Y tampoco ha sido responsable de que hayamos perdido algún partido. Bueno. Goles. Golazo. Creo que contra el Brentford. Si no me equivoco. Y también tiene la gran asistencia del tercero. El cuarto gol. Ya para que cerra el partido contra el Aston Villa. Y bueno. 5 puntos sobre 10. No va a ser tan poco duro con Fabio Vieira. Creo que es. Es una temporada difícil para él. Para las condiciones que tuvo que enfrentar. Las circunstancias que tuvo que enfrentar. Como la de Bukayo Saka. Que llegó rendido. Felizmente en el último partido nos demostró que todavía estaba sanito. Que todavía podía. Que todavía podía demostrar un poquito más. En esta vez seguro con su selección. Ahora. Ha jugado todo. Chicos. Con su selección. Con el Arsenal. Carabao Cup. Premier League. FA Cup. Europa League. Todo. 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 Y encima renueva. Una temporada. Magnánima. También la de Bukayo Saka. Que lamentablemente no termina con la coronación. Bajó su rendimiento. Pero en lo absoluto. El Arsenal. Extrañó. O sufrió. Que Bukayo Saka. No haya metido goles o asistencia. Ahí estaba Martinelli. Ahí estaba. Odegaard. Ahí estaba. Stenketi. Ahí estaba Jesús. Ahí estaban otros. Siempre aparecía Oshaka. Ahí estaba alguien más. Entonces. No fue tan importante. Como el bajón de Partio. Sinchenko. ¿No? No fueron tan determinantes. Así que. Lo de Bukayo Saka. También. No sé. Es que. El gran premio mayor. ¿No? No. Este no es un 9 sólido. Lo de Bukayo Saka. Es un. 9. Rosando. El 9.5. De verdad. Me gustaría ponerle el 10. Pero. Me faltó. Me faltó. Pero sé que. Bukayo Saka. Por el tema físico. Por el tema físico. 10 de 10. Qué difícil. Me quedo ahí. Pero. No es. No es un sólido 9. Me ha hecho dudar. Me ha hecho dudar. Es hasta ahora el que más. Más va tirando para arriba. Lo de Bukayo Saka. Si quieren ponderarlo. Por encima de lo de Shaka y Odegar. Marquinhos. El único que le puso competencia. A Bukayito de Oro. Marquinhos. Ahí la alegría. Y su sonrisa de Marquinhos. ¿No? Tuvo buenos cameos chicos. Tiene mucho talento. Este chico tuvo su World's Asistencia. Su participación en Premier League. Y fue. Se fue a Championship. A jugar con el Norwich. Luego se fue a jugar la Sub-20. Con su selección. Cumplió su objetivo. Hizo lo que tenía que hacer. 6 puntos sobre 10. Ni más. Ni menos. 6 puntos sobre está aprendiendo su English. Bien. Martinelli. ¿Cómo le sintió la presión de Trozar? Martinelli le sentó muy bien. Que le traigan competencia. Por favor a Bukayo. Para ella que vuelva. Se ponga en niveles en Mbappé. Bukayo. Con la competencia que le traigan. Bueno. Martinelli. Y el cierre de temporada fue buenísimo. ¿No? Por ahí que extrañamos un poquito de Martinelli en la primera parte. Que le costó una barbaridad. Y era muy cuestionada su titularidad inclusive. No había muchas piezas de recambio en ese momento. Con Trozar. Martinelli sintió. Sintió la presión. Y fue bueno. Fue bueno que siente ese nivel de competitividad en el equipo. Renovó además en el proceso. Fue muy bonita su forma de renovar. Fue al Mundial. Volvió. No se lesionó prácticamente. Y nada. Temporadón de Gabriel Martinelli. Otro de los puntos altos. Que fue insisto de menos a más. Si hubiera sido más consistente. Tal vez yo le hubiera puesto un poquito más. Sí. Un poquito más. Ocho. Vamos a dejarlo en ocho sobre diez. Una puntuación bastante alta. La temporada de Martinelli. Que me hubiera gustado que hubiera sido toda la temporada. Pero. Perfecto. Perfecto. Su trajo sin balón. Sobre todo el esfuerzo. La entrega de Martinelli. Ocho tirando por el ocho punto cinco. Trozar. Al igual que Giorgiño. También la expectativa era lo que esperaba de la mejor Trozar. Porque Trozar venía en un buen momento. Y lo mantuvo en el Arsenal. Que desapareció en algunos partidos. Sí. Pero es porque no tenía regularidad. Consistencia. Estaba siendo más un revulsivo. Cuando arrancó algunos partidos. Creo que no fue su responsabilidad. El andar tan desaparecido. Si no. Insisto. Sin medio campo. No hay equipo. Cada vez el rol del mediocampista. Es más importante en el fútbol moderno. Así que lo de Trozar fue bastante bueno muchachos. Bastante bueno. Creo que al igual que Giorgiño. Esperábamos. Esperábamos esto. Esperábamos lo que. Esto es lo que esperábamos. Ocho puntos sobre diez. Bien. Bien por Trozar. Y bueno. Nelson. Nelson. También para la expectativa. Fue muy colado. Sus goles fueron muy importantes. Importantísimos. Qué pena la lesión. Eso fue tal vez el punto más bajo. ¿No? De la temporada de Nelson. El no haber estado presente para iniciar una pretemporada como se merece. Y iniciar mejor la temporada. Y durante la campaña también tener esos pequeños bajones con las micro lesiones. Pero en líneas generales. Su gol se gritó. Hasta ahora creo que se escuchan ecos del grito de su gol. En esta habitación. 7 puntos sobre diez. Bien por Nelson. Bueno. Emilio. Difícil ¿no? Calificar la temporada una temporada donde Emilio Smith-Rowe no jugó nada. No participó un muchacho que hizo Emilio Smith-Rowe. Prácticamente nada. Así que le vamos a poner un 5. 5 normal. Sin más ni menos. Gracias por participar. Y los delanteros. Gabriel Jesús. La expectativa era esta. Esperaba yo que volviera a ser el goleador del Palmeiras. No fue. Pues no volvió. No volvió. Pero tal vez pueda ser la próxima. No había ningún tipo de urgencia de que Gabriel Jesús fuera el goleador del equipo. Sin embargo. Si hubo momentos en los cuales su falta de gol estaba perjudicando al equipo. Que tal vez pudo haber dado más oportunidades a otros. Y bloqueó. Pero eso ya no es responsabilidad del jugador. Eso es de Arteta. Cuando califica Arteta ahí le ponderaremos eso. Pero desde lo que quería hacer Gabriel Jesús. Desde la entrega a Gabriel Jesús nunca se pudo poner en duda. Jugó. Lo patearon. Metió goles. Asistencias. Luchó para el equipo. Pero tuvo mucha sequía. Tuvo muchos meses de sequía. Y eso es el gran asterisco en su temporada. Y lamentablemente la lesión también lo condicionó para que no pueda volver al 100% en esta recta final. Muchos lo esperaban a Gabriel Jesús con los goles bajo el brazo. Pero es que yo les recordaba muchachos. Gabriel Jesús no se fue goleando. Tenía dos meses sin meter gol. Entonces este. Lo que esperábamos que regresara fue tal vez menos de lo que esperábamos. Porque físicamente no estaba. Gabriel Jesús termina cerrando una buena campaña. Su aporte en el liderazgo también que le da al Arsenal, al grupo también es importante. Yo creo que es una temporada de 8 puntos sobre 10. Es también bastante firme la de Gabriel Jesús. Bien por el Jesus. Y Eddie Enquetía. Los cameos que tuvo. Los ingresos que tuvo que reemplazar a Gabriel Jesús. No bajó el nivel el Arsenal. El Arsenal pudo haber tal vez ganado al Manchester City. Si es que tenía un goleador más clínico. Pero ese no era Gabriel Jesús. En Enquetía se falló muchos goles ese partido. Pudimos haberlo ganado en el Emirates. Pudimos haberlo ganado realmente. Si metíamos todos los goles que nos fallamos. También tuvo creo uno Bucayo Saka en ese partido. No me acuerdo quién es. Pero hubo varias ocasiones. Hubo varias ocasiones. Pero ese partido no bloquea en lo absoluto los goles. Y el golazo encima que se manda contra el Manchester United. No. El nivel no bajó en nada. Gran temporada de Enquetía. Para lo poco que fue utilizado respondió. En la Carabao Cup. El único gol que metió contra el Brighton fue el suyo. Un golazo. Golazo. En Europa League. Lo utilizó muy poco Arteta. Y cuando lo necesitaba utilizar otra vez. Lamentablemente se nos lesiona. Tuvimos que jugar sin Enquetía. La parte de la Europa League. Que era el momento de Eddie. ¿No? El momento de Eddie. Y bueno en la recta final ya poco más que hacer. ¿No? Ya no había mucho que hacer. Para mí es una temporada buena de Eddie Enquetía. Tampoco para 8 puntos. Pero de 7 puntos sobre 10. Muy bien puestos. Y bueno. Mikel Arteta. Porque ya no hay más jugadores. Los demás han sido juveniles. No voy a calificar a Ethan en One Area. ¿No? Que encima se quiere ir al City. Vamos con Arteta. Vamos con Mikel Arteta. La expectativa no era esta por supuesto. Era mucho menor. Y él mismo lo sabe. Así que poniendo eso como condicionante. Pero todas las expectativas. Entonces si tú metes esto. Y te vas por allá. 10 sobre 10. Mercado de fichajes. Buenísimo. Pre-temporada. Buenísima. Gestión del Mundial. El tiempo libre durante el Mundial. Buenísimo. Mercado de invierno. Bueno. Dentro de lo que se pudo. No se pudo hacer más. Tampoco había que pagarle lo que pedía el Shakhtar. Ni tampoco había que. No nos quisieron vender a Caicedo. Así que no se pudo hacer más. Eso es más tarea de Duke. Que hoy aquí no lo vamos a calificar. Creo que lo de Arteta es rosa la perfección. No es la perfección porque no fue campeón. Tan sencillo como eso. Que tiró las ligas. Que tiró la Europa League. Y la Carabao Cup y la FA Cup. Por eso debió ganar. No. No tiró la Carabao Cup. No tiró la Europa League. La FA Cup tampoco. O sea. La FA Cup nos tocó contra el Manchester City campeón. Que está peleando por el trébol. En la Carabao Cup jugamos con 10 suplentes ese partido. Contra el Brighton. Brighton que es bueno. Ya están viendo. Brighton de Europa League por cierto. En la Europa League. No tiramos la Europa League. La Europa League tiró de nosotros. Acabó con nuestras esperanzas. De poder tener una defensa sólida. En el cierre del torneo. Arsenal nunca estuvo preparado. Para enfrentar el título. Y la Europa League. Para pelear por el top 4. Como el Manchester United. Hizo esta temporada. Y pelear la Europa League. Sí. Por eso es que para ellos esta temporada. Por más que todo. Ten Hag. Los problemas que tuvo con Cristiano Ronaldo. Y todo esto. Buena temporada. Sí. Pero es lo mínimo que tenías que hacer. Ganar un torneo local. O la Europa League. Y clasificar al top 4. Era lo mínimo. Para la inversión que hizo. Arsenal no hizo ese tipo de inversión. No tenía una plantilla tan profunda. Como la que tiene el Manchester City. Para pelearle de tú a tú. Y además atender otros torneos. Y eso no es ser mediocre. Es ser realista. Y que bien que Arteta haya podido gestionar. O entender que no tenía por qué quemar a sus jugadores en Carabao Caps. Por favor. Era totalmente absurdo. Pero tuvo una muy mala gestión del partido de octavos de final de Europa League. En la ida me hubiera gustado que vaya con todo. Y lo cierre con tranquilidad en el Emirates. Porque así son las cosas. La tarea que se deja para después termina siendo más complicada y más pesada. Por dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Se te acumula el trabajo. Y así fue lo que se le sucedió a Arteta en ese momento. Y en ese momento se perdió a Saliva. Se perdió a Tomiyasu. Se perdió a Enquetía. Porque no gestionó bien la plantilla durante esa etapa de la temporada. Y tampoco lo hizo en la primera etapa. Por no darle minutos y rotación a Gabriel y Jesús. Para que entre en Ketía. Entre en más rodaje. Para que entiende un poquito más del juego Tomiyasu. O quieran Tierney. Habían partidos resueltos. Que tú decías. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no hace un cambio? Arteta. Y no porque esté mal. Que el equipo juegue y juegue y genere dinámica. Sino porque era necesario que los que venían del banco. Entren en esa dinámica. Y no los coja fríos. Afortunadamente los que entraron. Prácticamente todos dieron la talla. Cuando le tocó a Enquetía dio la talla. Cuando le tocó a Holding dio la talla. Cuando le tocó a Giorginho dio la talla. Cuando le tocó a Trozar dio la talla. Algunos pocos no dieron la talla. Son Fabio Vieira. ¿Quién más? Tomiyasu dio la talla. Pero físicamente no. Es un caso diferente. Nelson entró. Dio la talla. Casi todo. Son pocos los casos que no estuvieron a la altura. Por eso Arteta creo que tenía que confiar un poquito más en esos que daban la talla. Y terminó confiando en los que tal vez no estaban dándolo todo. Que no estaban en su capacidad. Como Fabio Vieira. Ingresó tal vez mucho más minutos de los que pudo haber ingresado el mismo Nelson. ¿No? Cuando estuvo. O a Emilio Smith-Roggio. No lo cojo a Emilio. Pero sí a Nelson. O lo mismo con la gestión de dejar que se quede Cedric Suárez y Zambi. Hubiera sido bueno. Un punto para el equipo. Tal vez no para el grupo. Pero sí para la plantilla. Para tener una plantilla amplia. Con Gabriel Jesús. No sacarlo nunca. No me pareció una decisión correcta. Me parecía un exceso. Ya un abuso de la confianza hacia el jugador. Y quitarle minutos a otros que pudieran haber tenido más oportunidades. Son los pequeños detalles. Pequeños detalles. Pero son detalles por los que pierdes un título de Premier League. Eso ya lo aprenderá para la próxima temporada. En esos detalles se pierdan la Premier League. Pero tampoco nos pongamos en ese plan. Que Arteta pudo haberlo hecho mejor. Que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. No, que sí. ¿Cómo es posible que no haya sacado a Zinchenko contra el Liverpool? Hubiera entrado a Tierney. Hasta yo lo hubiera hecho. Ah, y tú los hubieras entrenado de la manera que Arteta los entrenó. Para llevarlos a Anfield y meterles dos goles. Tú lo único que hubieras hecho es cambiar a Zinchenko por Tierney. No te pases. Pues, ah, gran aporte. Ese es tu aporte. Claro, Arteta debió hacerlo. Seguramente debió hacer algún correctivo en uno que otro partido. Pero nadie puede negar el nivel al cual llevó Arteta este equipo de jóvenes. El segundo equipo más joven de la temporada. Quedó en segundo lugar a solo cinco puntos del Manchester City. Y el primer equipo más joven quedó en la segunda división. Eliminado cuatro fechas antes de que termine la temporada. Esos son los momentos. Esos son los contrastes que tienes que tú valorar. Este Arsenal es mucho, mucho mejor de lo que esperábamos que fuera. Y la próxima temporada solo puede ser mejor. Entonces, Arteta no solamente ha puesto las bases. Ya construyó todo el primer piso. O sea, adelantó esta temporada. La temporada anterior era para poner los cimientos. Este era para poner la estructura. Ya está todo el primer piso decorado. Ya está para levantar el segundo. Y ahora, para armarnos para la Liga de Campeones. Y ojalá que así sea. La temporada de Arteta, como digo, rosa a la perfección. Pero no la alcanza. Entonces, ese es un 9 puntos sobre 10. Pero Europa League, Carabao Camp. ¿Te consolaría tener una FC Cup ahora mismo? Después de haber peleado el título con el City. ¿Te consolaría una Carabao Camp miserable? ¿Una Europa League tal vez te consolaría? Sí. Pero ni cagando, y perdónenme la palabra. Ni en tus más remotos sueños hubieras podido llegar a la fecha 36. Con oportunidades de ganar el título. Por más remotas que sean. Imposible. Ya estás viendo que contra el Sporting de Portugal se te caen dos jugadores. Contra la Juventus venían otros dos más. Y más adelante otros dos más. Y ya. Hasta que jugáramos con puros juveniles. Y termináramos fuera de puestos de Champions. Y la final de la Europa League la perdiéramos. Es un escenario muy realista el que te estoy planteando. No es fatalista en lo absoluto. Es según lo que hemos visto en esta temporada. Bien por Arteta. Aquí no califico a Edu. A Edu lo calificamos en los mercados de fichajes. Ya tuvo su calificación en el mercado de fichajes anterior. Porque el trabajo, por supuesto, lo hacen en conjunto. Y bueno, ganas. Esas han sido mis puntuaciones finales de la temporada. Con un pequeño análisis y justificación. Por qué le he puesto cada puntuación a cada uno de ellos. Si están de acuerdo, bienvenido sea. Y si no, escríbanme en los comentarios. Díganme qué puntuación no les parece. Y cuánto le hubieran puesto. Al equipo, en general, como temporada. Yo creo que le pongo unos... Yo creo que 10 de 10 se merece este equipo, chicos. Y no por no haber sido campeones. No sé quién no merecen el 10 de 10. Es por acompañarnos y llevarnos a un lugar tan inesperado en esta temporada. Y tropezaron, pero todos tropezamos en la vida. Y nos enseñaron que si tropiezan se pueden levantar. Por eso le pongo al equipo en conjunto, al Arsenal, 10 de 10 esta temporada. O sea, reconectó mucho con los fans. Se supo hacer escuchar por los medios de comunicación. Y supo unirnos y congregarnos en familia como hace mucho tiempo no nos sentíamos. Así que estoy muy agradecido por eso. Y a ustedes, muchachas, por supuesto. 500 mil millones sobre 10 puntos. Porque han sido la mejor comunidad de todo el universo. Gracias, Gunners. Estas fueron las puntuaciones finales. Y así termina este video. Adiós. Chau, chau.